Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Sé que hace mil tiempo que no subo vídeo, pero ya soy arquitecta He terminado la carrera, ya he entrado todas las asignaturas, tengo todas las notas Falta que lo pongan en el expediente, pero ya lo tengo todo Así que por eso he estado tan ocupada Y además es de lo que os vengo a hablar hoy Estaba dudándose hacer este vídeo solamente del TFG y luego haceros un vídeo de mi proyecto Pero bueno, creo que no le importa a tanta gente las cosas que hago en la carrera Y además están uno muy relacionado con el otro Así que voy a aprovechar y lo haré todo en un solo vídeo Y también me habéis estado pidiendo que hable sobre mi experiencia en la carrera Y cosas así, entonces no sé si igual eso hacerlo en otro vídeo Y pediros preguntas más concretas, igual hacerlo por Instagram No lo sé porque es que ya siempre pasa lo mismo Siempre tengo las mismas respuestas Pero bueno, quizás ahora que haya terminado Igual os puedo ya contestar todo desde un punto de vista más desde fuera Y también me habéis preguntado qué voy a hacer después Tengo planes para hacer el año que viene Pero todavía no os lo puedo contar Os lo podré contar dentro de unas dos semanas Así que estad muy atentos para ver qué es lo que voy a hacer Tengo muchísimas ganas Espero que sepáis que contenido de arquitectura vais a tener Si sigo en Youtube para muchos años Porque todavía quiero estudiar varias cosas Pero bueno, vamos con lo que es el vídeo de hoy Os voy a hablar de mi TFG Que es trabajo de fin de grado Que al menos, bueno, que en la mayoría de universidades aquí en España Tienes que hacer un trabajo al final de la carrera Para poder obtener el título Creo que muchas carreras tienen un peso más importante Porque en nuestro caso son seis créditos Solamente lo hacemos durante el segundo semestre Y pues por ejemplo comparado con proyectos que tienen 12 créditos Pues esto es la mitad Sería como una asignatura normal, entre comillas Un peso medio Y además creo que muchas otras universidades Tienen que ser como un trabajo teórico Muy largo, bueno, en otras carreras Y muchas otras universidades de arquitectura Lo hacen también diferente como lo hacemos nosotros A nosotros nos dan una libertad total Podemos hacer el trabajo de lo que queramos Obviamente siempre teniendo algo que ver con la arquitectura Pero puede ser de lo que tú quieras Puede ser tu porfolio Puede ser un trabajo de investigación Puede ser la construcción de un proyecto Puede ser lo que queráis Siempre intentando que sea un poco personal Así que bueno, os voy a enseñar el mío Y como tiene parte del porfolio Que he metido el último proyecto que he hecho Pues así ya, mato a los pájaros de un tiro Grabaré pantalla y os lo iré enseñando Porque así lo vais a ver muchísimo mejor Tenía el libro físico Pero lo entregué al tribunal Así que me he quedado sin Quiero hacer una copia ya buena Durante el verano Pero bueno, de momento lo tengo puesto aquí en el iPad Y lo iré mirando Y ya pues vosotros lo estaréis viendo en pantalla bien puesto Os lo voy a introducir un poco Pero bueno En mi caso no se ve que hacerlo Quería tener algo de porfolio Pero quería hacer algo también un poco más trabajo Investigar algunos temas que durante la carrera no he podido investigar Porque pues igual no sabían tanto y tal Y que eran temas que me interesaban a mí mucho Como es el tema de la vivienda Y que además en proyectos he estado haciendo vivienda Y me estaba encantando Así que digo Vamos a ir a por ello No os lo voy a hacer igual que lo hice en el tribunal ni nada Así que os lo voy a explicar un poco así más light Pero básicamente lo que yo quería hacer Era intentar ver sobre todo esta parte más personal de la arquitectura Porque igual durante la carrera Estamos viendo siempre las cosas dibujadas como mucho Pero no estamos viendo a las personas No yo creo que es algo que he hecho de menos Y poder hablar con el cliente Poder ver como las personas utilizan esos espacios Es como que es algo que en la carrera es todo magia y en papel Y tal Pero no ves realmente como las personas habitan los espacios Entonces era un poco mi objetivo con este trabajo Entendiendo que en la casa pues pasan muchas cosas Y que se va transformando gracias a las acciones de sus usuarios Así que hice como un pequeño vídeo Que si puedo os lo estaré insertando por aquí Nada súper corto como así de introducción Para ver como los espacios se transforman gracias a las personas Y bueno el título de trabajo es Modos de habitar La casa como proceso La casa sin etiquetas La casa de los habitantes Luego tengo el índice Y empezamos con la introducción Yo en la introducción puse estos cuatro apartados Resumen Donde hago un pequeño resumen de lo que va al trabajo Las palabras clave Después hice la motivación Que es básicamente porque explico esto que os he dicho ahora De por qué quise hacer este trabajo Después puse los objetivos Y por último el desarrollo Que es en el que explico cómo he hecho este trabajo Ahora veréis exactamente a qué es lo que me refiero Porque ahora ya viene la primera parte Está dividido en tres partes principalmente Primero tengo el contenido Que es como la parte más teórica He leído muchísimos libros, artículos y así sobre el tema Y de allí pues he ido sacando algunas conclusiones Algunos temas que me gustaría tratar Y que creo que son importantes en la vivienda Después hice un caso de estudio Y es que pensé que qué mejor manera para ver Cómo cambio una casa Según los usuarios Que analizar mi propia vivienda Que así es la que yo estoy viendo Y analicé todo mi bloque de pisos Porque así son como viviendas Aparentemente iguales Pero cómo las diferentes personas Afectan en la apropiación de estos espacios Así que pues eso Lo que explico en el desarrollo Es cómo fui a hacer las entrevistas a mis vecinos Cómo hice el levantamiento de planos De cada casa un poco diferente También hice algunas fotos Un poco pues todo cómo fue esta parte Del caso de estudio Y ya por último tengo el porfolio Que es donde trato dos proyectos Que he hecho durante la carrera Relacionados con la vivienda Y un poco pues de manera Es como un círculo Que primero se habla de la teoría Luego se ve aplicado la realidad Y luego cómo lo aplicaría yo Y entonces eso es como que te trae todo En consecuencia otra vez al principio Y está todo relacionado Y bueno básicamente En los tres apartados Trato tres temas principalmente El primer tema es La relación de la casa y la calle El segundo tema es La casa descararquizada Que esto ahora os lo explicaré un poco mejor Y el último tema es La relación de los usuarios con la casa O la apropiación de los usuarios del espacio Y estos tres temas se tratan En cada uno de los tres apartados Sé que al final no es que esté como por orden Sino que está relacionado en las dos direcciones Entonces empieza lo que sería el contenido Que hablo pues eso La casa más allá de la vivienda Que es esta relación entre la casa y la calle Tengo como muchas citas De los libros que he leído De arquitectos famosos y demás Y a partir de allí pues desarrollo Algunas ideas Hablo de la relación de la casa y la calle De estos espacios intermedios Entre una cosa y la otra También la relación de la calle y la comida Que como ya sabéis es un tema que me gusta mucho La comida y la experiencia urbana Relacionado también con la comida Y la calle y la casa Es decir como las cosas que hacemos en la calle También entran en nuestra casa Y las cosas que hacemos en casa Salen a la calle Después tengo el tema de la casa Es jerarquizada No sé si estáis escuchando La aspiradora Pero bueno Pero bueno Entendiendo que Se debe eliminar esta jerarquía Las habitaciones de la sala Están muy grandes Dormitorio muy pequeño Intentando hacer espacios Más o menos iguales Para poder Que sea el usuario El que decida Que actividad quiera hacer En cada espacio Y que pues se pueda ir cambiando O sea que conseguir la flexibilidad Gracias A esta ambigüedad De los espacios En vez de hacer paredes móviles O cosas así Simplemente Pues que sea un espacio Que tenga un tamaño suficiente Relacionado con otros espacios De manera que se pueda ir cambiando El uso según el usuario Y que no esté como ya definido Desde el principio Después bueno Tengo como unas ideas De como creo yo Que tiene que ser la vivienda Después hablo ya Desde la casa Desde la acción doméstica Y pues eso ¿no? Como los usuarios Se apropian del espacio La casa productiva Y la casa Y la comida Como actividad La comida como actividad Doméstica social Lo mismo otra vez Hablando sobre La relación de la comida Y la casa Y después ya paso Al caso de estudio Y aquí pues hablo De estos mismos temas Pero no Pero desde mi experiencia La casa es de la experiencia Aquí veo una sección De mi edificio Bueno aquí al principio Lo voy introduciendo Después hago este apartado De habitaciones satélite En el que explico Que nuestra casa No solamente nuestra casa Sino nuestra casa Y todos esos espacios Que están en la calle Que utilizamos Para realizar actividades domésticas Como por ejemplo El gimnasio O el bar O la biblioteca Después hago como Un análisis de las salas Para que sirven Unas más especializadas Que siguen Pues los baños Cocinas Y luego unas más ambiguas Que podrían ser Los dormitorios La sala de estar Y demás Pero eliminando Estas etiquetas De dormitorio La sala de estar Sean simplemente Espacios no especializados Y que se puedan cambiar De uso Y por último Hablo de la casa Como proceso Pues estudiando Que a veces hay más personas A veces hay menos personas Las personas también van creciendo Entonces sus necesidades En una casa van cambiando Y como estas viviendas Se tienen que adaptar A estos cambios Luego hice estos dibujos Que están relacionados Con el vídeo El día de la vida De una mesa Y entonces dibujé Mi escritorio Y la mesa del comedor Y entonces dibujé Pues posibles actividades Que realizo Sobre mi mesa Cosas muy distintas Como desayunar Maquillarme Estar en clase online No sé Como grabar Cosas así diferentes Y lo que hice Representar Y ya por último Tengo Estas representaciones De los itinerarios De cada usuario En las diferentes plantas Y ver Como utilizaban Esos espacios Que espacios Utilizaban más Cuales menos Por qué Cómo podríamos hacer Que se utilizase La mayor parte Del espacio La mayor parte Del tiempo Un poco así Como una reflexión Barra propuesta Y ya por último Llegaríamos a la parte De porfolio Que sería donde hago Estos dos proyectos El primer proyecto No me gusta tanto Porque lo hice En tercero Creo Si a principios De tercero De carrera Si que le he cambiado Algunas cosas Pero bueno Era también Un edificio puntual Residencial En el que pues Intentando explorar De esta idea De las habitaciones Iguales Y de como Este círculo Como un donut Y le hice Todos estos sectores Circulares Y algunos los hice Zonas húmedas Y los otros Habitaciones De manera que pudieses Cambiarlas Entre una vivienda Y otra Bueno luego Se enseña la estructura Cosas así Y luego Diferentes maneras En las que se podría Transformar Este espacio Cambiando las mínimas Cosas posibles Luego aquí tenéis Esta sección Que se ve El patio interior Y ya luego pasaría Al proyecto último Que he hecho ahora Que es el que más me Creo que es el que más me gusta De la carrera Básicamente por el tema Que se trata Que es otro edificio Residencial de Barcelona En este caso Así que teníamos Como un emplazamiento Por el Poblenau Y bueno Al principio hice Como un análisis Un poco de Toda la zona Como cambio de uso Y demás Y por qué tiene que haber Más vivienda Y un poco también Los objetivos Después Realicé La planta baja Solamente Centrándome En una manzana Y después Explica La estrategia Y la estructura Que son como Módulos iguales De manera que Puedes ir teniendo Apartamentos De Cuatro módulos Tres módulos O cinco módulos Y luego La estructura Que es toda De CLT Que es un tipo De estructura De madera Que son Paredes Perpendiculares A la fachada Luego se ve Bueno La planta La sección Y el alzado Y luego Por último Como lo quería hacer Más relacionado Con el TFG Le puse Estas dos plantas En las que se ve Cómo las personas Podrían utilizar Este espacio Y Esta idea Que tengo De entender La casa Como un proceso Ya sea En cosas tan pequeñitas Como en el día a día Como el cambio En la fachada Gracias a las persianas O cosas más A largo plazo Como La posibilidad Súper fácil De solamente Añatiendo O quitando Una pared No estructural De tener viviendas De tres dormitorios O de un dormitorio O de dos dormitorios Y ya por último Bueno Tengo como esta Axo explotada En la que también Explico Sobre todo Y ya pues Luego viene El currículum La bibliografía Créditos de imágenes Y bueno Este sería el TFG Lo he estado haciendo Básicamente Desde Marzo Más o menos Marzo Abril Hasta ahora Hasta junio Y lo presenté Hace como una semana La defensa En el trabajo Lo entregué Hace como dos Y nada Estoy bastante contenta Si a alguien le interesa Más este tema Del trabajo Si quiere Se lo puedo enviar O lo que sea Así que nada Espero que os haya gustado Y si os desea Con los de darle A me gusta Y si os creéis Aquí debajo Mi canal Y nos vemos En el próximo vídeo Bien Más o menos